En este vídeo te voy a enseñar tres formas en las que trabajar con imágenes dentro de Nomad School para usar en nuestros personajes y poder obtener una calidad y una resolución como esta en nuestras imágenes y además sin que importe nada la malla en la que tengamos ni tener que tener un millón de vértices para que se vean bien nuestras imágenes. Así que si quieres saberlo, vamos a verlo. Y quiero que las entiendas las tres para que veas en cada caso cuál usar. La tercera es la más flexible y la que te va a dar mejor resolución, pero estas también está bien saberlas. Lo más normal que haría la mayoría de la gente sería seleccionar pintura. Iríamos aquí al panel de pintura. Aquí tenemos la opción para cargar texturas. En este caso he cargado el logo de Nomad. Podemos elegir la espereza. Te recomiendo que aquí en color pongas blanco porque si no afectará también al color de la imagen que estás poniendo. Y luego en el panel de trazo usamos agarre dinámico. Y ahora seleccionamos nuestro modelo donde queramos poner esa imagen y arrastramos. Pero veis, aquí lo que pasa es que como tenemos una maña de baja resolución, se nos ve con mala calidad. Tendríamos que subdividir mucho hasta llegar a una resolución que nos permita verse bien. Por ejemplo, aquí he llegado al millón y ya se ve mejor. Pros y contras. El contra es que tenemos que tener una maña con muchísima resolución. Si tenemos muchos objetos o es un personaje con muchos detalles, vamos a llevar la RAM a tope. Lo bueno que tiene es que es muy flexible y podemos tener control exacto donde ponerlo y es muy cómodo. Lo que tienes que entender aquí es que esta herramienta junto con la siguiente que voy a explicar actúan sobre la malla y sobre los vértices. Por eso es importante que lo tengas en cuenta cada vez que la quieras usar. La siguiente forma, que es reproyectar vértice, que ya nos da la pista de vértice, también actúa sobre los vértices. Es un método un poco más complejo porque es desde un plano, reproyectar la textura a la malla. Entonces creo que es un poco absurdo teniendo la opción de pintura. Pero tienes que entender que cuando uses esta herramienta de proyectar, actúa sobre los vértices igual que la pintura. Igual que todas estas, actúan sobre los vértices. La tercera, que es la importante, es la de hornear. Y hornear también nos da la pista de texturas. Esto va directamente al canal de texturas y el material. Con lo cual la malla no tiene nada que ver. No importa. Por eso una malla baja de resolución o alta va a dar la misma nitidez y el mismo resultado. Por eso esta, para ejemplos donde queremos tener, por ejemplo, aquí el tatuaje, pero tener una malla poco definida y dejarlo perfecto como queremos y que no sea una proyección, sino que envuelva el brazo, va a ser el método más correcto. Así que vamos a verlo y veréis el resultado que da. Para ello vamos a cargar un plano. Le dimos un plano. Lo tenemos aquí. Te recomiendo bajar la revisión a cero. Porque no necesitamos. Lo validamos. Vamos al panel de miscelánea y sacamos el mapa de V. De eso. Lo vemos. Ya lo tenemos aquí. También tienes que tener en cuenta que de donde vayas a querer proyectar también tienes que sacar el mapa de Vs, pero eso es muy sencillo. Simplemente lo seleccionas, como hemos hecho con el plano, y le das a extraer aquí. Y no necesitamos que tenga unas Vs perfectas, porque como va a ser una proyección, él solo va a hacer el trabajo de dejar cada porción de la imagen donde toca. Así que está muy bien porque trabajar las Vs dentro de Nomad es complicado. Entonces seleccionamos el plano y ahora podemos ir a material. En el panel de texturas, en color, vamos a cargar la imagen que queremos. En este caso voy a cargar la del dragón que hemos visto en el ejemplo. Así que tenemos aquí el dragón cargado. Está bien que sea con alfa, que sea un PNG con alfa, porque así, si no, se te va a proyectar también el fondo. Piensa que todo lo que esté en el plano se va a proyectar. Así que es mejor que tengamos ese fondo quitado. Vamos a colocar el dragón. Vamos aquí. Y esto actúa como proyector. Y tenemos que colocarlo donde queramos que aparezca. Aquí es bueno trabajar en ortográfica, así que desactamos perspectiva. Y lo ponemos donde queramos. Yo por ejemplo lo voy a poner ahí. Voy a acercarlo más al brazo. Voy a darle, desactivamos el capturar y voy a darle la inclinación que tiene el brazo más o menos. Porque como es una proyección necesitamos que sea lo más paralelo y recto posible. Ahí estaría bien. Y ahora para hacer la proyección y ver cómo es, tenemos que tener solo los dos objetos que van a funcionar juntos. Así que el brazo es el único que deberá estar suelto. Así que desactivamos todos los demás. El plano lo dejamos. Esto también. Y esto también. Ya tenemos los dos objetos que tienen que estar. Aquí lo que recomiendo también es que en este caso aislemos lo máximo posible esta zona. Así que con la máscara seleccionamos. Elegimos lazo. Y lo que quiero es simplemente dejar esta zona del brazo donde se va a proyectar el dragón. Así que seleccionamos así. Y así no afectará a nada más de nuestro brazo. Ya que la proyección toma en consecuencia la máscara y también se reproyectaría lo que es este trozo del pectoral, la parte de abajo del brazo. Todo eso afectaría. Por eso lo queremos lo máximo aislado posible. Ahora, con nuestro brazo seleccionado, volvemos al panel de miscelánea y vamos a hornear. Hornear, como hemos dicho, actúa sobre las texturas, con lo cual la malla no nos va a importar. Le damos aquí a la ruedecita de settings y tenemos que asegurarnos que color está activado. Estos ajustes de aquí abajo no hacen mucho. Podéis subir el cage offset un poco si queréis. Podéis probarlo según nuestro modelo. Yo no he visto grandes diferencias. Color activado. La resolución, si tenéis, por ejemplo, esta es una imagen de 4K, así que tengo la resolución a 4K. No tira más resolución, así que no tendría sentido poner una más grande. Y le damos a hornear desde alta resolución. Dejamos que haga su magia. Vale. Lo dejamos en individual. Y ya lo tenemos. Tenemos una imagen súper nítida en una malla de baja resolución. Si, por ejemplo, quieres que esta imagen envuelva un poco el brazo, entonces en vez de proyectar desde un plano, tendremos que proyectar desde un cilindro. Así que te lo voy a enseñar también para que lo veas y veas lo flexible que es esta herramienta, aunque lleve un poco más de tiempo. Así que vamos a añadir un cilindro. Aquí aparece gigante. Vamos a bajar, no, las resoluciones no las debemos tocar, simplemente debemos bajar un poco la escala. Así que lo vamos a ajustar para que envuelva lo máximo posible. Vale. Básicamente es como si fuera el tamaño del brazo. Así podría estar bien. Ahora lo vamos a validar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle la tapa de arriba, la tapa de abajo y un lateral pequeñín, porque queremos que envuelva el brazo. Imaginaos como si os pusierais un folio alrededor de vuestro brazo, pues eso es lo que vamos a conseguir. También de esta forma, al desplegar el mapa de uves, le va a ser mucho más fácil a Nomad que lo saque perfecto. Así que cogemos la herramienta recortar. Ahora, es importante que aquí arriba a la izquierda desactivemos Puleano, no tengamos ni Legacy ni Fill. O sea, le damos a ninguno porque no queremos que nos rellene. Queremos que haga un corte limpio. Lo ponemos en ortográfica. Y nada, simplemente con el recto quitamos la parte de arriba. Si os fijáis, ya tenemos un cilindro hueco, como si fuera un folio. Hacemos lo mismo abajo. Y ahora, para quitar el lateral, voy a quitar así un poco. Y así tenemos que envuelve un poco más el brazo. Podéis hacer simplemente medio segmento o si queréis hacer todo el brazo, simplemente quitar un poquito, un pelín, y lo tenéis. Ahora vamos a sacar el mapa de uves. Vamos aquí a miscelánea otra vez. Le damos a desenvolver. Tenemos un mapa que está completamente correcto, que no ha hecho parches ni nada raro. Así que eso nos sirve. Ahora el panel de material. Y vamos a cargar la misma textura de antes. Ahora el dragón. Perfecto. Tenemos nuestro dragón. Si os fijáis, ¿veis cómo envuelve ahí? Voy a quitar el otro, para que no nos moleste. ¿Veis cómo ya se queda con esa forma? Y esa forma es la que se va a proyectar sobre el brazo. Lo que voy a hacer es modificar la imagen del dragón aquí dentro, en el panel de texturas. Y simplemente vamos a rotarla. A ver, son 90 grados. Son 90 grados. Ya tenemos el dragón. En este caso, como es una imagen muy alargada, no llega a abarcar todo el cilindro, pero podemos seguir modificando. Esto te lo enseño para que veas que dentro de aquí puedes seguir ajustando la imagen para que se vea como tú quieras. Entonces, aquí vamos a desactivar la escala uniforme y vamos a aumentar la escala. Así. Vale, se nos va. Pero, como tenemos aquí la opción de traslación, podemos volverlo al sitio. Para que veas que siempre puedes modificar la imagen. Ya tenemos esa forma tubular del dragón. Así que ahora simplemente vamos a colocarlo perfectamente en su sitio. Acercamos el brazo. Vamos a rotarlo. Vamos a rotarlo. Perfecto. Y si queramos que envuelva más, pues podemos seguir modificando. Para que envuelva muchísimo más el brazo. Ya tenemos el dragón como queremos. Aquí en este caso, también podemos coger la herramienta mover y moverlo un poco. En este caso, la máscara lo que vamos a hacer es modificarla con el pincel de máscara y vamos a liberar máscara donde está el dragón. Le vamos a quitar máscara. Y le damos un poco. Ahí. Donde se proyectaría. Por aquí atrás. Voy a quitarlo un poquito aquí. Perfecto. Yo creo que ya tiene sitio suficiente. Y nada. Volvemos a hacer lo mismo con nuestro brazo seleccionado. miscelánea, hornear texturas nos esperamos que tenemos color y ya es de alta resolución pum, proyectado le damos a individual y ya tenemos nuestro dragón aquí y por ejemplo en este lado si os fijáis se ha proyectado lo del lado anterior si os fijáis también tiene mucha más resolución que el plano porque se acopla mejor al brazo por eso me gusta más este método con zonas tubulares para solucionar esto esto es muy sencillo, simplemente con el brazo seleccionado y la máscara vamos a pintar sobre lo que ha salido mal, por así decirlo vamos a intentárselo lo más precisos posibles pintamos sobre eso porque ahora lo que vamos a hacer es reproyectar ahora lo que vamos a hacer para reproyectar obviamente no vamos a darle control z porque si no esto se borraría así que vamos al panel de material aquí en el canal de color texturas es donde se queda la textura que hemos proyectado por lo que decíamos antes no va al canal de malla va al canal de texturas así que la podemos desactivar se nos quita se nos mantiene la máscara que es lo que queríamos así que volvemos a miscelánea hornear y le damos a individual para verlo y si os fijáis ahora ya no tenemos ninguna textura que se haya pasado de un lado a otro y tenemos el dragón completamente envolviendo nuestro brazo lo cual es una pasada y lo dejamos todo bonito para presentar tenemos la perspectiva y ya tenemos nuestro tatuaje completamente proyectado y con muy alta resolución y si os fijáis tenemos una malla muy muy baja lo cual es una pasada si no quieres que se vean esos cuadraditos os venís aquí arriba a la derecha a la configuración de pantalla y activáis el sombreado suave y ya lo que hace es interpola visualmente esos cuadrados y ya no se ven lo que es importante también si vas a imprimir en 3D os recomiendo eso tenerlo tenerlo siempre desactivado los que trabajáis con modelado para impresión 3D porque si no luego os aparecen los cuadrados en la impresión y es una impresión que tiramos a basura espero que ahora ya sepas bien trabajar con imágenes y texturas en tus modelos si quieres seguir aprendiendo de texturas en Nomad te dejo estos dos vídeos aquí donde puedes seguir viendo otras funcionalidades con métodos muy similares para tener unos modelos brutales dentro de Nomad y y y y y Gracias.